Cuando te veo bailar es el cielo y decir lo que siento el infierno Cuando te veo yo me helo de nervios, pero contigo quiero ir más allá Baila conmigo esta noche y verás que mis sentimientos no los puedo ocultar ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si al mirarte se me huele la cabeza No cortino las palabras y no olvido donde estoy de las cosas Yo lo basa tu sonrisa y mi mundo se voltea hacia arriba Si te acercas chiquiputa, hago muro y mis tierras de la tina Probablemente ya De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y arriba México y arriba los latinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!